hola chicos sean todos bienvenidos una vez más a jain free game 21 chicos vamos a hacerle un videíto rápido y vamos a hacérselo breve vámonos de una vez al grano vamos a hablarle de una vez de los camuflajes cómo vamos a conseguir el camuflaje de oro y también el camuflaje de diamante muy muy rápido en esta nueva temporada vámonos de una vez a armamento vamos a seleccionar el tipo de alma y aquí ustedes van a seleccionar el arma que ustedes en ese momento quieran estar desbloqueando su camuflaje para nadie es un secreto que los camuflajes son esos skin que nosotros le colocamos a la alma que hacen que tengan un aspecto muchísimo más bonito y muchísimo más agradable y nosotros que no tenemos los chavos necesarios para poder conseguir armas legendarias estos esquinas o estos camuflajes pueden hacer que nuestra alma luzcan un poquito más agradable así que vamos a seleccionar el alma que ustedes quieran en este momento estar desbloqueando no importa el modelo cuando me refiero a modelo me refiero a fusil de asalto francotirador ametrallador a su fusil de escopeta y tirador no importa la que sea de su preferencia aquí usted va a seleccionar el tipo de alma que usted busca tanto de asalto como su fusil etcétera iba a buscar el que sea de su preferencia como están viendo en pantalla están viendo lo que es una m3 yo tengo también una acá 117 que tengo en diamante tengo también una acá 47 que también la tengo en oro próximamente en diamante me faltan pocas cosas para completarlo pero eso no es el vídeo el vídeo es cómo vamos a conseguir esto camuflaje muchísimo más rápido te voy a estar diciendo lo que no te cuentan ahora bien qué vamos a hacer nosotros vamos a jugar el modo de juego que te vamos a indicar a continuación que es lo más fácil olvídense del barrio royal vamos a completar todo esto es en multijugador cuando estemos en multijugador no importa que seas en partida igualada si te consideras muy bueno lo puedes hacer en partida igualada pero si no te consideras tan 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 bueno te recomiendo que para que lo haga más rápido lo hagas en partida de multijugador global que es este que está aquí abajo que es el global que donde te van a estar emparejando con personas que sean buenas pero también te van a estar poniendo con muchos bots pero en este caso como nuestro interés es con desbloquear los camuflajes te recomiendo el modo global aquí vamos a estar seleccionando lo que es el tipo de juego que vamos a estar realizando te recomiendo que para desbloquear el camuflaje de oro uses el modo de punto caliente es el esencial nadie te lo dice muchos te mandan a buscar otro modo no 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 en punto caliente es que vas a desbloquear tu primer camuflaje de oro es en punto caliente porque porque punto caliente es una partida que van a tener que estar verdad adueñándose de ciertos puntos de controles pero en esta parte tú no vas a tener que enfocarte en ganar partidas o en perder partida tu objetivo es eliminar a los enemigos que los camuflajes te mandan a conseguir para poder desbloquear estos camuflajes me explico en el armamento en las almas cuando usted le da armero se va a estar encontrando con lo que es camuflaje en los camuflajes vamos a tener lo que son seis diferentes camuflajes seis tipos de camuflajes que son arena dragón astilla tigre selva y reptil cada uno de esos estilos de camuflaje tienen dentro 10 camuflajes los cuales son unos requisitos que te van a estar pidiendo para tu poder completar como por ejemplo este que para tu poder completar todos estos camuflajes tienen que realizarte 600 kills a mí ya me falta una sola aquí para completarlo todo aquí en el dragón te van a estar yo lo complete todo aquí en astilla te van a estar pidiendo lo que son 80 kills a larga distancia y así sucesivamente ojo en punto caliente es el modo esencial para tu poder desbloquear estos seis tipos de camuflaje luego de que culmines eso ahí es que vas a estar desbloqueando tu camuflaje de oro como lo están viendo aquí poco común no vamos a darle acá arriba en especial aquí lo vas a estar desbloqueando me faltan pocos camuflajes ya para desbloquear este y ahí vamos a estar teniendo nuestro camuflaje de oro ahora bien es en punto caliente o punto caliente es el modo esencial para desbloquear todos los camuflajes para poder completar el de oro ahora bien otro más importante que nos vamos a enfocar lo que es esta arma que la tenemos en diamante vamos a buscar la que la k117 la k117 la tenemos en diamante pero ojo ya para tu poder desbloquear tu camuflaje de diamante es muchísimo más fácil pero no tampoco de que muy muy es más fácil de desbloquearlo pero no es tampoco de que de que lo último ahora bien para que sea muchísimo más rápido que lo que realmente necesitamos es jugar el modo de juego que te voy a decir ahora mismo el de contra todo ya cuando tú termines en punto caliente que es el bloqueo de tu camuflaje de oro vamos a cambiar de modo ahora vamos a jugar en contra todo y en contra todo vamos a seleccionar el mapa de shimman que mira como tenemos seleccionado charme o si no puedes seleccionar el que se llama kill house que lo vamos a estar buscando por aquí para que sepa cuál es kill house es otro mapa que podemos estar utilizando que es este que está aquí kill house o shaman pero en lo recomendable es charme y en contra todo porque este modo este modo es el más rápido para completarse porque es un modo de juego que lo único que te indicas es que tiene que eliminar a 20 enemigos el primero que lo elimine los 20 enemigos va a estar ganando la partida pero aquí lo importante no es los 20 enemigos aquí lo importante es que para tu poder completar el camuflaje de diamante vamos a buscarte un ejemplo para tu poder completar tu camuflaje de diamante tienen que hacerte 10 kills por partida por ejemplo está acá 47 vamos a darle al mero vamos a darle a camuflaje y por ejemplo miren aquí diamante consigue 10 bajas en una partida completada 150 veces para desbloquear contra todo es el modo esencial porque contra todo es un modo de juego escuchen bien esta parte que es la más importante contra todo es el modo de juego que te va a ayudar a ganar la partida oa terminar la partida en menos de dos minutos ojo bien vuelvo y repito en menos de dos minutos o bueno no no vamos a ser más es justo en menos de tres minutos tú vas a poder completar la partida imagínate que tú tengas dos horas para jugar y que en esas dos horas que tú tengas disponible para tu poder jugar con móvil y ya tú estés al momento de desbloquear el camuflaje de diamante imagínate que tú le dedique esas dos horas a las partidas de contra todo para desbloquear un camuflaje como cuántas partidas te estarías realizando por encima de la 20 partidas sí y aparte de eso imagínate que por encima de esas 20 partidas tú te hagas las 10 kills que necesitan porque necesitas 10 kills por partida y este es el modo esencial porque dura nada más tres minutos es el modo que puedes realizar las 10 partidas de una vez perdón las 10 kills y al tú estar haciéndote la 10 kills va a estar contando una partida dos partidas hasta que te hagan las 150 partidas y que en estas 150 partidas te hagas eliminado 10 personajes en cada una de ellas ahí vas a estar desbloqueando lo que es tu camuflaje de diamante vieron que fácil es ahora bien ya para el camuflaje de platino es muchísimo más complicado porque porque por ejemplo vamos a suponer que tenemos los fusiles de asalto los fusiles de asalto cierto los fusiles de asalto son todos estos que están aquí que son un total como de algunos 15 fusiles de asalto que tenemos vas a tener que llevarlo al nivel oro todos estos que están aquí todos estos que están aquí abajo tienen que jugar con todos ellos y una vez todos estén en el nivel oro sea desbloqueado su camuflaje oro se va a estar desbloqueando automáticamente el camuflaje platino pero van a ser específicamente para los fusiles de asalto me expliqué bien verdad igual para francotirador igual para ametralladora igual que su fusil vamos a enseñarle una prueba para que ustedes vean a que yo me refiero vamos a dar al mero vamos a darle a camuflaje vamos a darle a completación vamos a darle a especial y aquí está mire por ejemplo platino mire lo que dice este camuflaje obtenible se desbloquea después de desbloquear todos los demás obtenibles completas tareas específicas para bloquear los siguientes en camuflaje o sea que cuando tú desbloque todos estos camuflajes de oro dígase ese camuflaje de oro pero de todas estas armas que están aquí la para la más 10 la pp ch 41 que la tengo también en oro la serie de 4 la pp bison que también la tengo en oro por ejemplo mirada por aquí seleccionar proyecto la tengo en oro todavía van a ver te van a ver bien hay que también tengo en oro en fin y si desbloqueamos todos esos camuflajes de oro de todas estas armas que están acá abajo se va a estar desbloqueando automáticamente lo que es el camuflaje de diamante por ejemplo vamos a dar a nuevo almero vamos a buscar la acá 47 de nuevo y cuando le damos almero que le damos a camuflaje diamante platino desbloquea todos los camuflajes de oro para las armas del mismo tipo que eso es lo que le estoy diciendo que al usted estar aquí en fusil de asalto todas estas armas que nada más me faltan como alrededor como de alguna 10 para poder tenerla todas en oro ya entonces ahí vamos a estar teniendo el camuflaje de platino para todas estas armas ya ustedes sabrán cómo desbloquearlo porque ya sólo mencioné que los esenciales punto caliente luego contra todo para el diamante y ya así sucesivamente para todos el resto de las otras armas pero sentarte primero en la que más te guste la específica para ti bueno chicos esto fue el vídeo gracias por estar aquí gracias por prestar atención te invito a que por favor me ayude con una suscripción también que dejes un like para que más personas vean este vídeo y dime cuál de las almas que te acabo de enseñar aquí ya tienes en diamante o tienes en oro cuáles te falta para poder desbloquear el platillo etcétera así que todo eso dímelo en los comentarios por favor que vamos a estar pendiente y vamos a estar respondiendo si te gustó el vídeo deja tu like y suscríbete vuelvo y repito así que ya en free game 21 se despide